Don Alejandro, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, don Rafael. Siempre es un placer estar en su programa. Siempre es agradable platicar con usted y platicar con su audiencia. Gracias. Y yo quiero que hablemos un poco acerca de su programa. Y yo lo voy a compartir de un proyecto en el que estamos trabajando en la comunidad hispana. Y yo sé que usted siempre está ahí para nosotros, pero quiero ver cómo lo podemos envolver también. Le voy a hablar un poco de este programa. Este es el papel o el folleto. Pero antes de entrar en eso, yo sé que solamente tenemos 10 minutos porque usted es bien ocupado y tiene que ir a otro meeting. Cuéntenos un poco acerca de quién usted es, qué usted hace para nuestra comunidad y de su programa, que es fascinante. Bueno, el programa que tengo se llama Bilingual Conversations. La idea es conectar la comunidad anglosajona, la comunidad no hispana con la comunidad hispana. Existen muchos estereotipos alrededor de nuestra comunidad y la idea es romper esos estereotipos. Muchísimas personas tienen interés de conocer más de la cultura hispana. La cultura hispana es riquísima. Son muchas culturas hispanas, podríamos decir, riquísimas y que hemos aportado y aportamos muchísimo a los Estados Unidos y al mundo. Somos parte integral de la fábrica de los Estados Unidos. Al mismo tiempo que queremos llegar a las personas que no son hispanoparlantes, de tal forma que nosotros tenemos el inglés en el programa. Pero al mismo tiempo, lo que no queremos es que nuestra comunidad hispana pierda sus propias raíces y sus propias culturas. Al mismo tiempo que estamos dando este mensaje de historia y de cultura hispana, queremos también que nuestros jóvenes vean en ambos idiomas que puedan ver la riqueza tan grande que tenemos nosotros los hispanos. O sea, es un programa que se habla sobre historia, literatura, arte, habla de todo. Y en los dos idiomas, inglés y español. Disculpe que lo corté, porque es un programa fascinante. Créame, yo lo he visto, yo he visto muchos de ellos. Y me encantó el programa que usted hizo acerca de, era de Buenos Aires, usted habló del gaucho. Porque una vez que le dije, a mí me enteras mucho de la historia gaucho, o la cultura de gaucho. Gracias por contarnos de usted. Le voy a contar ahora mismo, brevemente. Y yo sé que usted está ocupado. Cuando nos quede un minuto de tiempo para usted ir, se me avisa. Para yo no quitarle mucho de su tiempo. Pero mire. Gracias. No, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.